naruto resurrección de la tierra del mal 121 140 zorro novelas ligeras si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro patreon y solicitarlos 121 ya veo padre aún no es demasiado tarde para decir adiós mero mostró una expresión de comprensión repentina no sabía que mi padre todavía tenía ese problema no volvió a casa durante tres años y mi familia sufrió muchos cambios en estos tres años sobre todo la muerte de mi madre me dio un gran golpe fue sólo entonces que mero recordó lo cansado que había estado ken cuando salió de su cautiverio ese día pero aún así sonrió cuando lo vio no una sonrisa maliciosa sino una sonrisa de alivio después de ver a su hijo extrañado durante mucho tiempo estaba avergonzado de escribir este libro y cuando llegó a casa dejó de escribir y se cortó una mano mero parecía recordar el pasado y la expresión de su rostro era extremadamente dolorosa cómo puede ser esto lucy se sorprendió cuando escuchó que tal historia había sucedido después de esto pensando que duke elba había hecho tantas cosas malas y lo único que recibió fue una paliza lucy se indignó de inmediato realmente deberías matarlo a golpes mi padre no tardó mucho en fallecer y para no insultar la reputación de mi padre te encargué que destruyeras el libro después de haber tenido éxito en mi negocio mero sostuvo el libro en sus brazos como un tesoro y se inclinó ante los dos gracias de lo contrario podría haber arruinado el mejor libro del mundo no estamos haciendo lo suficiente lucy tenía una expresión de vergüenza en su rostro es el señor mero quien pagó una cantidad tan alta y esta es la primera olla de oro en nuestro gremio pero nos estás pidiendo que quememos el libro así que no hemos terminado dijo uchi ya no ahora que estoy cambiando los requisitos de la misión no tienes que quemar el libro mero sacudió la cabeza y se giró para mirar a la noble la dama entendió y sacó una caja grande de una esquina de la habitación un corazoncito no es respeto estamos muy satisfechos con tu misión esta vez uchi ya asintió y abrió la caja sólo para ver una deslumbrante luz dorada saliendo del interior que en realidad era una caja llena de oro este cofre de oro vale más de dos millones los ojos de uchi de repente se convirtieron en ojos estrellados está bien tómalo se lamentó mero al final elegí dedicarme al negocio en lugar de seguir el antiguo camino de mi padre pero me temo que es por eso que mi padre quiere que elijas tu propio camino lucy sonrió alegremente en el carruaje el espacio interior ya estaba iluminado por el oro más de dos millones en oro lucy se sintió un poco mareada la recompensa original era de dos millones lo que significa que la propia lucy puede obtener un millón cuando vio el oro está bien deja de soñar despierto yuye golpeó la cabeza de lucy el gremio acaba de comenzar esta es sólo la primera olla de oro y cuando el número de personas aumente los ingresos de nuestro gremio sólo serán cada vez más grandes y tú el vicio presidente tendrá que asumir la responsabilidad sí lucy sintió una gran responsabilidad pero cuando pensó en ello algo andaba mal obviamente usted es el presidente porque nos deja las cosas al india ni obviamente quiere ser el comerciante que dijiste no te escuché uchi anai miró el paisaje fuera de la ventana y las comisuras de su boca formaron un arco este mundo es de hecho más interesante que el mundo ninja unos días más tarde en el gremio la posada de arugión ha sido transformada en un edificio de tres pisos por uchi anait con el vestíbulo en el primer piso luego el área de oficinas en el segundo piso y la sala de conferencias en el piso superior el nivel del sótano se utiliza como lugar para reuniones de emergencia y almacenamiento de suministros y uchi anait utiliza el segundo piso del sótano como lugar para almacenar el equipo mágico robado de duke elba como algunos beneficios para los nuevos miembros en el futuro para evitar que alguien se acerque sigilosamente al gremio uchi anait fortaleció deliberadamente el edificio y en secreto estableció varias barreras tan pronto como el intruso se active uchi anait lo sabrá de inmediato ha oído presidente que duke elba parece haber sido enviado a prisión por algunas malas acciones luke tomó el magic weekly y se lo entregó a uchi anait no lo piense uchi anait también sabe que mero lo hizo sólo quemar un libro para pagar un precio tan alto como puede mero ser una persona ociosa uchi anait adivinó el final desde el principio pero desde el éxito de nuestra última misión nuestro gremio se ha vuelto famoso rey uchi a sonrió angustiado algunas personas quieren unirse a nuestro gremio pero el maestro del gremio no parece menospreciarlos algunas personas de todas las religiones no necesitan unirse a nuestro gremio y preferirían no tenerlo que una abundancia dijo uchi a pero la falta de mano de obra es siempre un gran problema y no podemos asumir algunas de las tareas más avanzadas rey uchi a suspiró si esto continúa los ingresos de nuestro gremio no podrán llegar a fin de mes en ese caso vayamos y asumamos la tarea uchi a ya preguntó rey cuál es la tarea correcta hay una misión emitida por el ejército aquí que nos conviene bien es una misión para perseguir el bosque de hierro del gremio oscuro dijo rey uchi a el darwil como su nombre indica es un gremio que no es reconocido por el consejo mágico un gremio que sólo existe en la oscuridad y el darwil hace las cosas por cualquier medio y hay muchos maestros malvados con poderes extraños y poderosos magia escondida en este gremio y el bosque de hierro es uno de los gremios oscuros más famosos según información creíble el intento de iron forest de arrebatar la legendaria magia prohibida lullabi ha sido descubierto por fiery tile pero han oído y se desconoce que quieren que haga a la lullabi dijo solemnemente rey uchi a conocida como narulo es capaz de matar a cualquier que escuche su voz y ha sido sellado anteriormente pero esta vez fue obtenido por la gente del bosque de hierro la gente del gremio oscuro siempre ha actuado imprudente y esta poderosa flauta de la maldición caer en manos del enemigo es de verdad una gran amenaza espera un momento lucky habló fiery tile también está cazando a la gente de iron forest si pero fracasaron no uchi a rey sonrió sombríamente fiery tile siempre ha sido considerado el gremio más fuerte si completamos la tarea primero esta vez no sólo ganaremos prestigio en el lado militar sino que también haremos que las personas de otros gremios nos admiren vamos lucky uchi a ya se quitó el poder adjunto al tablón de anuncios y lo puso en su ropa se giró para mirar a uchi a rey y dijo dónde vamos a cazarlos ahora deberíamos poder encontrarlos cerca de ivana y fiery tile está allí rey uchi a levantó su dedo índice y dijo enfáticamente apenas el dos de nosotros lucia estaba un poco confundida de lo contrario uchi a tomó la mano de luki sin decir nada lim todavía está en el gremio esta misión es suficiente para entrenarte tal vez pueda encontrarme con la persona que quiero afuera si luki lo pensó y sintió que lo que dijo uchi a nai no estaba mal pero al ser agarrada repentinamente por uchi a nai de esta manera luki todavía estaba un poco incómoda con chi está bien presidente no tiene que tirar de mí puedo ir sola así es luki de repente recordó que ivana estaba muy lejos de arugión y que no podría llegar allí en un día solo en carruaje y después de explicarle la situación a uchi a night luki preguntó presidente cómo llegaremos a ivana es realmente una pregunta que vale la pena reflexionar uchi a nai pensó por un momento y dijo resulta que había un lote de productos nuevos en la tienda de magia y uno de ellos era un medio de transporte uchi a nai lleva a luki a la tienda de magia y la lleva al vehículo es cuatriciclo mágico dijo luki con cierta sorpresa vehículo mágico de cuatro ruedas es una herramienta mágica que utiliza el poder mágico del usuario como consumo para impulsar el vehículo hacia adelante en teoría mientras se inyecta el poder mágico del usuario más rápido será de hecho es un buen medio de transporte quieres que lo conduzca preguntó luki con curiosidad no tu magia es demasiado pequeña solo siéntete en el auto después de que el uchi a terminó de hablar dejó que luki se sentara en el auto y luego inyectó magia en la parte delantera del auto boom todo el auto rugió como una bestia y el cuerpo comenzó a vibrar como un arco y una flecha con la cuerda llena lista para funcionar voy a aumentar mi producción mágica abrocharme los cinturones de seguridad uchi a nai ordenó a luki y la entrada de maná aumentó y todo el auto salió corriendo como una flecha de la cuerda ajá el auto se sacudió violentamente y luki se sintió mareada y golpeó el techo del auto antes de que pudiera abrocharse el cinturón de seguridad vuele luki se cubrió la cabeza con resentimiento y después de abrocharse el cinturón de seguridad miró por la ventana sólo para ver que él el paisaje fuera de la ventana se había vuelto borroso y el paisaje circundante parecía retroceder obviamente fue porque el auto era tan rápido que dejó todas estas cosas atrás es tan rápido luki gritó emocionada en sólo un minuto el uchi a nai 4 salió de arrugión aunque la velocidad era rápida uchi a nai no pudo evitar arrugarse y descubrió que debido a la velocidad del auto el cuerpo estaba a punto de desmoronarse ya hay grietas en el coche es cierto que el carro de maná de salida está sobrecargado uchi ya suspiró calculó el tiempo y en ese momento ya casi era hora de llegar a ivana el uchi continuó inyectando magia en el auto y le dijo a luki luki prepárate para bajar dijo luki desconcertada no está ahí todavía sí pero el auto antes de que el uchi pudiera terminar de hablar una rueda salió volando repentinamente y todo el cuerpo giró varias veces en un a luki cerró los ojos con desesperación pero al segundo siguiente sintió que alguien la levantaba y saltaba fuera de ella el coche presidente luki abrió los ojos y vio el rostro familiar este coche es demasiado resistente volémoslo la próxima vez dijo uchi ya de alguna manera luki miró la cara lateral de uchi a nai y su rostro de repente se calentó y para no dejar que uchi a nai descubriera su vergüenza luki enterró su rostro en los brazos de uchi a nai la noche uchi saltó alto y de repente vio un tren frente a él y pensó que simplemente no había transporte así que saltó sobre él directamente bum todo el carruaje se sacudió violentamente y el uchi ya ya se levantó del techo y entró está aquí dijo uchi a la ligera tan rápido luki asomó la cabeza y de repente vio un cabello rosado familiar tú eres fiery tail oye eres tú el puño de natsu estalló en llamas es realmente un camino angosto el uchi ya murmuró y soltó a luki mirándolo cuando vio que natsu quería hacer un movimiento espera un minuto natsu harpy le susurró al oído natsu has olvidado lo que pasó la última vez veo natsu tampoco era el tipo de tonto de sangre caliente y entendió lo que estaba en juego y después de sopesar los beneficios bajo el puño oye eres el nuevo gremio uchi ya un hombre de cabello oscuro y sin camisa habló gris ropa recordó a arpi a el hombre llamado gray parecía haber reaccionado sintiéndose cubierto por la llave maldita sea cómo es posible que este si siempre esté roto noche uchi ya se escuchó una fría voz femenina haciendo que la gente escuchara como si hubieran caído en una cueva de hielo y gray arpi lastimaste a natsu la última vez cuando el dueño de la voz se acercó tanto natsu como gray se abrieron paso en cada sentido y en medio de ellos una chica con armadura y falda corta se acercó tenía el cabello largo y suelto y la brisa agitaba su largo cabello como una llama y aún más intenso que el color de su cabello eran sus ojos decididos como una espada afilada y cualquiera que la miraba se estremecía qué estás tratando de vengarlo dijo el uchi ya con todo el corazón no la niña cambió sus palabras fue natsu quien te molestó la última vez y en cambio tengo que disculparme fiery tile el usa gremio uchi ya noche uchi ya el usa es el mago clase s de fiery tile dijo luki una niña conocida como la reina de las hadas es decidida y ha alcanzado un nivel asombroso de magia a una edad temprana debido a que el gremio está ubicado en la ciudad portuaria de arrugión uchi ya nai también puede escuchar muchos rumores sobre fiery tile o no el rostro de natsu cambió porque acababa de sentirse atraído por la noche de uchi ya y se olvidó de que todavía estaba en el auto y cuando reaccionó una sensación de náuseas se apoderó directamente de la cabeza de natsu el digno dragón de fuego todavía está mareado luki no pudo evitar dar una expresión burlancia natsu no es chi para tomar transporte y no faltan uno o dos días el usa suspiró y golpeó a natsu en el abdomen luego presionó su cabeza contra su armadura está bien te ayudo a frotarla no duele jonatsu puso los ojos en blanco ante el golpe de el usa y se desmayó oye el usa no usarás demasiada fuerza ¿verdad? grai no pudo evitar sentir un escalofrío recorriendo su espalda al mismo tiempo ¿cómo puede ser? el usa se rió, verás, natsu ni siquiera dijo que se mareó con eso, el usa arrojó a natsu a la silla ¿pero por qué vienes desde aquí? preguntó el usa bueno, algo salió mal al pensar en lo que acababa de suceder, luki no pudo evitar sonrojarse y su voz se volvió cada vez más tranquila ignorando las miradas de las personas a su alrededor uchi a nai reparó el gran agujero que había golpeado y dijo inexpresivamente nuestro vehículo se abrió, así que hicimos un aterrizaje forzoso aquí ¿y tú también vas a shibana? si como sabes el usa asintió, sintiendo que algo andaba mal y pensó en una posibilidad ¿no vas a perseguir el bosque de hierro también? parece que has visto las huellas del bosque de hierro el uchi a miró fijamente a el usa de todos modos, esta es una orden de búsqueda veamos quién de nosotros atrapa primero el bosque de hierro para obtener la recompensa nosotros no no perderé contigo con fiery tiles natsu dijo débilmente y vomitó directamente junto a la ventana oye, es demasiado arrogante decirle esas cosas delante de las partes de repente, un hombre con cabeza de erizo se paró frente a él miró a todos con cara de tristeza y dijo la oksu es el caballama del bosque de hierro si tienes la habilidad, arrestarás al maestro el aire se quedó en silencio por un momento y el usa y los demás quedaron atónitos después de haber estado sentados en este tren durante tanto tiempo y sin darse cuenta de que los miembros del bosque de hierro estaban a su lado vístete gritó el usa y un blanco la luz la cubrió y cuando la luz blanca se disitó la armadura de el usa se convirtió en una armadura con líneas de relámpagos y su cabello se convirtió en una cola de caballo envuelta en una diadema de color verde pálido la espada en su cintura se convirtió en una lanza en su mano disfraz mágico los ojos de luki de repente se volvieron estrellados la magia de disfraces es una de las magias espaciales que puede almacenar elementos en un espacio específico y luego convocarlos y puede transformarse y usarse de manera flexible luki siempre ha estado muy interesada en este tipo de magia armadura del emperador del trueno kagayama inmediatamente vio el equipo de el usa y las comisuras de su boca se alzaron en una mueca de desprecio y dijo es realmente un honor para mí que un pequeño siervo como yo merezca la ayuda de la reina de las hadas dragón natsu apenas se puso de pie y entonces las náuseas brotaron de su corazón muy bien natsu no te esfuerces el usa golpeó a natsu en la parte posterior de la cabeza con un cuchillo y natsu se desmayó esto me lo dejo a mí presidente mirando la apariencia amenazadora del cuento de hadas luki le susurró a uchiha knight si kagayama es atrapado por ellos no fallará nuestra misión esta vez tenga la seguridad de que nuestro objetivo final no es él uchiha ya preguntó de repente luki ¿crees que él es importante o son importantes los autores intelectuales detrás de él? por supuesto que son las personas detrás de él luki de repente se dio cuenta ¿qué quieres decir, presidente? shhh uchiha ya hizo un gesto tranquilo pon una larga línea para pescar peces grandes no es momento de asustar a la serpiente ¿estás buscando una canción de cuna? dijo kagayama con una sonrisa siniestra surgiendo de sus labios sacando una flauta de su ropa y diciendo esta es la canción de cuna que estás buscando y es mía una canción de cuna los ojos de luki se abrieron mientras miraba la flauta en la mano de kagayama que era tan larga como un brazo humano con una rama muerta en apariencia y un esqueleto de aspecto espantoso en la parte superior canción de cuna, magia prohibida ha sido sellado antes y se rumorea que mientras uses esta flauta para tocar una melodía cualquiera que escuche el sonido de la flauta morirá violentamente murmuró luki ¿por qué? ¿quieres arrebatármelo? kagayama se rió insolentemente vamos, entonces kingdiano el usa golpeó de repente su lanza apuñaló hacia adelante y un rayo cian rodeó la lanza como un dragón rugiendo como un dragón y el aire en el pequeño espacio de todo el carruaje se congeló debido al golpe no, no era que el aire se hubiera solidificado sino que gray al lado del usa había hecho un movimiento aunque no sabía por qué se quitó la ropa nuevamente y vestía solo un par de ropa interior pero cristales de hielo se extendían desde su cuerpo congelando directamente el espacio haciendo que la temperatura del aire baje unos puntos presidente luki se inclinó hacia el lado de la noche uchiha un poco desconcertada no importa la noche uchiha le dio una palmada a luki en el hombro en señal de consuelo quédate a mi lado y no te muevas esperemos y veamos qué pasa al ver que algo andaba mal kagayama corrió directamente hacia el carruaje trasero el usa estaba atónita originalmente miró la apariencia arrogante de kagayama y pensó que tenía algún medio para esconderse pero cuando vio que la situación estaba mal en realidad se escapó pero el usa como hechicera clase s de fiery tile nunca falló y cortó decisivamente un rayo smack un rastro ennegrecido apareció en el camino de kagameyama con un rayo rodando sobre él gracias reina de las hadas por tu misericordia dijo kagayama el rayo casi rozó el cuerpo de kagayama y justo cuando estaba a punto de golpear a kagayama el rayo se vio obligado a cambiar de dirección chocando contra el camino de kagayama y deteniéndolo el ataque falló el usa frunció el ceño obviamente quería hacer que kagayama perdiera directamente el poder de resistir y luego torturarlo pero por qué falló este golpe el usa no pudo entenderlo por lo que sólo pudo decir que kagayama había usado algún medio veo que si puedes esquivar una vez puedes esquivar una segunda vez el usa cortó dos rayos en rápida sucesión oscuridad la sombra detrás de kagayama extendió varias manos negras frente a kagayama y esas manos se entrelazaron para formar una red es la capacidad de controlar las sombras en la mente de uchiayaya apareció un joven con cabeza de erizo su ojo izquierdo brillaba con una extraña luz roja y el magatama de la rueda de escritura giraba lentamente te ayudaré una vez dijo el uchiayaya mientras secretamente ejercía una fuerza de seis caminos sobre el cuerpo de kagayama si kagayama tomara el rayo verde de el usa sólo habría un resultado y sería ser arrastrado por el rayo verde y luego desmayarse pero después de recibir la bendición del poder de los seis reinos fue diferente y la habilidad de kagayama de todo su cuerpo había mejorado enormemente en un corto periodo de tiempo y fue capaz de derrotar fácilmente a cualquiera presente excepto por la noche uchiay el cuerpo, ¿qué está pasando? el cuerpo de kagayama emitía una tenue luz verde un manto verde lo envolvía y se sorprendió gratamente al descubrir que la luz verde que desbordaba su cuerpo era mágica es increíble, siento que tengo tanta magia en mi cuerpo que no puedo usarla las células de todo el cuerpo de kagayama emitían sonidos agradables y no podía entender por qué su cuerpo cambiaba así ¿es por las canciones de Kuna? kagayama así lo pensó y sintió cada vez más que era posible se desconoce el origen del uyabi y es normal tener algunas habilidades mágicas de lo contrario, el líder del gremio no habría movilizado el poder de todo el gremio para encontrar la canción de Kuna ¡Ja! kagayama rugió, su voz se convirtió en una onda de choque ¿qué es esto? me duelen los tímpanos el usa se tapó los oídos, con una expresión de dolor en su rostro orejas gray se tocó las orejas y de hecho tocó la sangre en su mano en cuanto a Natsu, este tipo no sabía mucho sobre el mundo exterior porque se había desmayado hace mucho tiempo por lo que no recibió mucho impacto presidente, ¿qué les pasa? lucky no pudo evitar preguntarse mientras miraba las expresiones de dolor en los rostros de todos ataque sónico Uchiha Knight levantó un escudo invisible para proteger a lucky por lo que lucky no sufrió ningún daño ya que son tan llamativos, se lo dejo a ellos no, no puedo dejar que continúe gray se sorprendió, si escuchaba un rato se estimaba que los dos perderían el conocimiento golpeó el suelo forma de hielo estallidos de cristales de hielo se convirtieron en olas y apuñalaron a Kagayama ¿eh? Kagayama frunció el ceño y una sombra detrás de él extendió unas cuantas púas que rompieron los cristales de hielo fue este momento el que le dio al cuento de hadas la oportunidad de respirar a Oden el usa se teletransportó frente a Kagayama, su lanza barrida con un rayo adjunto oscuridad Kagayama sostenía una espada larga hecha de sombras en la mano y la recibió con una espada, un golpe ordinario que en realidad bloqueó el ataque de el usa mira el movimiento gray saltó alto, su puño cubierto de cristales de hielo y Kagayama no pudo retirarse porque estaba luchando con el usa ah, después de lidiar con los dos, Kagayama miró a Uchiha y a el Uki, sus puños emitieron un sonido crujiente es tu turno ¿en serio? Uchiha arqueó las cejas y la magia en el cuerpo de Kagayama se disipó de repente Uchiha estaba atónito Uchiha, dale un poco de color y verás el Uchiha se rió HMM Uchiha sintió, sabía que Kagayama solo se había vuelto tan fuerte después de que apareció la extraña capa verde pero ahora que su magia se había disipado, se había vuelto muy normal ábrela, la puerta del palacio Tauro Uchiha habló Mo una vaca musculosa, muy musculosa apareció al lado de Uchiha, de pie como un humano con un enorme hacha de doble cara en su espalda señor Uchiha, tienes finalmente me convoco tan pronto como vio a Uchiha, la cola de Taurus Talo se movió y sus ojos cambiaron a una mirada amorosa eres una vaca esta extensión entre especies es demasiado grande Uchiha no pudo evitar escupir aplastalo, Taurus Mo ordenó Uchi, y Taurus exclamó emocionado, sacando su gran hacha y caminando amenazadoramente hacia Kagayama Don no vengas aquí, soy muy fuerte, Kagayama trago entró en pánico cuando descubrió que la magia en su cuerpo se disipó y mirando el cuerpo opresivo de Talos, Kagayama retrocedió varios pasos a Talos se hurgó las fosas nasales miró a Kagamema con expresión de perplejidad y dijo ¿estás declarando la guerra? no tengas un fetiche bucal tan extraño Kagayama rompió a llorar Talos no pudo evitar decir algo, cortó directamente con un hacha y el suelo se partió instantáneamente Kagayama estaba tan asustado que tuvo una premonición de que algo andaba mal y saltó directamente del carruaje Kagayama rodó por el suelo varias veces en rápida sucesión antes de poder descargar la fuerza del salto y agarró la canción de Kuna en sus brazos, y Shibana estaba frente a él tengo que darme prisa y unirme al líder Kagayama miró en dirección al tren con temor, no deberían haberlo alcanzado todavía ¿Presidente, lo alcanzamos? preguntó Lucía no hay necesidad de perseguirlos, su gente está en Ibana, y esperamos hasta que el tren llegue y luego se baje dijo Uchiha del otro lado, el Usa y Gray se levantaron del suelo en desgracia, y ya estaban gravemente herido ¿Cómo te volviste tan fuerte de repente? el rostro de Gray estaba lleno de confusión parece que esta misión es aún más complicada de lo que pensábamos el Usa de repente pensó en algo por cierto, Natsu todavía está en el auto está roto, tenemos que ponernos al día Gray estaba ansioso ante la idea de que su mejor amigo pudiera estar en peligro el Usa, Gray, estás bien justo cuando los dos estaban perdidos, Arpia agitó sus alas y voló Arpia el Usa y Gray estaban encantados de ver a Arpia, y el Usa se apresuró a preguntar ¿Kagayama todavía está en el auto? ¿Kagayamata? dijo Arpia con una expresión complicada, fui derrotada por la gente del Gremio Uchiha y me escapé cuando vi la formalidad ¿Qué, Kagayama fue derrotado? Gray no pudo evitar sorprenderse cuando escuchó esto, nos derribó de un solo golpe, fue el jefe del Gremio Uchiha quien hizo un movimiento no Arpia sacudió la cabeza como si fuera una campanilla de viento y recordó fue su vicepresidenta, Uchiha, quien convocó al espíritu estelar para derrotar a Kagayama el Usa y Gray no pudieron evitar quedarse en silencio, solo un espíritu estelar podría derrotar a Kagayama, quien era incluso más poderoso que ellos, es decir, Uchiha es más fuerte de lo que pensaban escuché que Uchiha se iba a unir a nuestro Gremio en primer lugar, pero debido a que Natsu era tan imprudente, Uchiha cambió de opinión Gray no pudo evitar sentirse angustiado porque el Gremio había perdido a una persona, Natsu, ese tipo, Gray, ropa, Arpia miró a Gray impotente mientras se quitaba la ropa Ah, Arpia El Usa habló Date prisa y llévame con Natsu, está solo en el auto y si la gente del bosque de hierro reacciona, estará en peligro MMM Arpia sintió y voló detrás de El Usa, agarró la armadura detrás de El Usa y extendió sus alas detrás de él El par de alas en forma de adorno que generalmente estaban escondidas detrás de Arpia estaban extendidas, y en realidad tenían más de 2 metros de largo, y Arpia agitó sus alas y levantó una gran nube de polvo Modo Speedmax, activado, vi un torbellino soplar y Arpia salió corriendo como una flecha de la cuerda Ejem, ejem, Gray se atragantó con el polvo que se acumulaba, y de repente recordó que algo andaba mal, y rápidamente se levantó y le gritó a la Arpia No me dejes atrás Ah, la voz desesperada de Gray hizo eco en el valle vacío, pero Arpia se fue volando, y no escuchó la voz de Gray en absoluto, y sopló un viento frío, haciendo que Gray sintiera el frío que no había sentido en mucho tiempo, y miró hacia abajo para ver que su la ropa ya no estaba Corre Arpia Arpia luchó por alcanzar el tren Ya está bien, Arpia Elusa gritó Déjame ir Bien Arpia entendió y soltó su mano, y Elusa aterrizó directamente en el techo del tren, atrapando a la exhausta Arpia Buen trabajo Elusa sonrió amablemente, tocó la cabeza de Arpia, y luego se agachó y golpeó el techo del auto Bump, Elusa hizo estallar directamente el techo del auto desde un agujero, y luego, ante los ojos asustados de los pasajeros, Elusa caminó hacia adelante sin expresión alguna Natsu Elusa abrió la puerta, solo para ver a Natsu saludar débilmente a Elusa Yo tilde estoy bien Después de decir esto, Natsu se retrajo en su asiento como una pelota desinflada Está bien si estás bien Elusa exhaló un suspiro de alivio y miró extrañamente el interior del carruaje No, Gray ya había congelado el hielo cuando estábamos peleando, ¿por qué no podemos ver ni un rastro? ¿Ahora? Un poco arreglado El Uchiha dijo Si destruye sin sentido en todas partes, tendrá un mal impacto en el gremio Sí Elusa asintió, normalmente siempre se quejaba del cuento de hadas por la fuerza excesiva al realizar las tareas, y el consejo había advertido al gremio muchas veces Pero tu magia es interesante, puede reparar cosas que originalmente fueron destruidas Elusa se rió, es lo mismo que la legendaria magia perdida ¿No recordaba que ustedes fueron enviados a volar y por qué regresaron? Preguntó la noche Uchiha Bueno la cara de Elusa de repente se puso un poco caliente, tosió y fingió estar tranquila Nuestro compañero todavía está en el auto y estoy un poco preocupada por él, así que regresé Así es La noche Uchiha miró a la arpía en los brazos de Elusa Parece que este pequeño ha trabajado mucho Dijo Uchiha, extendiendo la mano hacia el bulto en el pecho de Elusa ¿Qué quieres hacer? A pesar de la combinación de armadura, Elusa abrazó a Arpía con fuerza y la sostuvo sobre su pecho Mirando la expresión de Elusa como un gatito asustado, Uchiha de repente frotó la cabeza de Elusa No te preocupes, es solo una cura, veo que todos están heridos HMM, una magia curativa fluyó lentamente hacia el cuerpo de Elusa, y la crujiente sensación de entumecimiento hizo que Elusa respirara incontrolablemente Es asombroso, las células de todo mi cuerpo se sienten como si estuvieran respirando Elusa sintió una sensación de comodidad indescriptible y no pudo evitar entrecerrar los ojos Incluso Arpía en los brazos de Elusa era la misma, la fuerza de voluntad de Arpía era un poco menos firme, y en este estado de relajación, pronto incluso salió la respiración Está bien Uchiha Yaya retiró su mano y una sensación de pérdida atravesó el corazón de Elusa Gracias, gracias Elusa bajó la cabeza y no se atrevió a mirar el rostro de Uchiha Yaya, porque ahora sentía una cara caliente en su rostro ¿Qué pasa, no te sientes bien? Uchiha Yaya miró a Elusa sospechosamente, quien era como una máquina de vapor con humo blanco emitiéndose sobre su cabeza Estoy bien, el auto, el auto está por llegar Para no dejar que la noche Uchiha notara su vergüenza, Elusa desvió directamente el tema En ese momento, el tren ya había entrado en la estación de Shibana y Elusa acababa de aprovechar la oportunidad para calmar su mente Elusa, ¿qué te pasa? Elusa le dio la espalda y le dio unas palmaditas en la cara A Elusa le tomó un tiempo calmarse, y para entonces Natsu había vuelto a la vida Muy bien, hagamos un gran escándalo, Elusa Natsu dijo amenazadoramente Tranquilo, ¿has olvidado nuestra misión? Elusa golpeó la cabeza de Natsu Sí Natsu de repente pensó en Uchiha Knight, y miró a izquierda y derecha por un rato ¿A dónde se han ido? ¿Ya se fueron? Dijo Uchiha Knight sin demora, y Elusa solo se sintió un poco vacía en su interior Corazón Olvídalo Elusa agitó su mano Kagayama todavía debería estar escondido por aquí, vayamos a buscar Es solo un montón de basura, simplemente recluten otro lote, dijo Elgar con una sonrisa, como si estuviera hablando de algo sin importancia Bueno, nosotros también nacimos y morimos por ustedes Los dedos de Kagayama se apretaron y preguntó con un rugido bajo ¿Eres digno de tu conciencia? ¿Conciencia? El Igor dijo como si hubiera escuchado el chiste más divertido del mundo Tu conciencia es dejarme matar a más personas con una canción de cuna, ¿verdad? No es así Los ojos de Kagayama de repente se pusieron nerviosos, solo quiero darles una lección a esa gente decente Si, no es exactamente eso lo que me trajiste, la canción de cuna para matarlos a todos Una sonrisa cruel apareció en el rostro de El Igor, hizo girar la guadaña en su mano en el aire y dijo Ahora son solo unos pocos minions Muerto ¿Es solo un siervo? Kagayama apretó los puños y las venas del dorso de su mano se hincharon ¿Y qué soy yo? Ja ja ja, tú Dijo El Igor riendo, gracias a que me diste la canción de cuna, ahora si transmito la canción de cuna a toda la ciudad a través de la radio, la ciudad se convertirá en una ciudad muerta Ni siquiera a mí me sorprende, murmuró Kagayama, no somos compañeros, compañero, ¿qué estás bromeando? El Igor pareció escuchar un chiste Tú también eres digno de ser mi compañero, tan débil, si no te hubiera acogido, me temo que la gente del consejo te habría arrestado hace mucho tiempo, gracias. Puedes morir así y tendrás una muerte bien merecida. Bastardo Rugió Kagayama, y la sombra detrás de él se condensó en innumerables puños de hierro. Click, con un destello de la espada, un rayo de sangre apareció en el rostro de Kagayama, y la sangre fluyó por su herida, goteando sobre su ropa. Manchando las esquinas de su ropa de rojo. Los puños hechos de sombras fueron cuidadosamente cortados en el aire por la guadaña. Soy tan fuerte, una mirada de horror brilló en los ojos de Kagayama, pero rápidamente se perdió nuevamente. ¿O soy demasiado débil? La sombra detrás de el Igor extendió una mano y agarró la canción de cuna que el Igor sujetaba a su cintura. Nunca te voy a dar una canción de cuna. ¿Cómo te atreves? Los ojos del Igor se abrieron, sus ojos inyectados en sangre, y vio a el Igor arrojar algunas palas de viento, y Kagayama rápidamente se sumergió en las sombras. ¡Bum! El pilar detrás de Kagayama se abrió, y si lo golpeaban, temía terminar con el mismo pilar. Recordó las palabras del Igor y sus labios se torcieron. La brecha es demasiado grande, no es que él sea demasiado fuerte, es que yo soy demasiado débil, fuerte Kagayama oró desesperadamente, recordando cómo se sentía, pero su cuerpo no reaccionó en absoluto. ¿Crees que no puedo encontrarte si me escondo en las sombras? El rostro de el Igor se puso enojado, realmente se iba a poner serio. Es sólo una hormiga, y se atreve a gritar frente a mí, realmente no sé qué tan denso es el cielo. El Igor dio un paso adelante y lentamente bajó su cuerpo, colocando su puño suavemente en el suelo. ¿Quieres sacudirme? No es broma. Kagayama podía ver lo que el Igor estaba tratando de hacer, pero pensó que era increíble, la magia de el Igor era magia de viento, y todo lo que podía hacer era controlar el viento, pero se escabullía entre las sombras y se había convertido en uno con las sombras. ¡Ja! El Igor resopló y de repente ejerció fuerza, su golpe parecía una libélula salpicando agua, pero en realidad era tan pesado como Tarzán y el suelo se agrietaba a una velocidad visible a simple vista. El piso del campanario se derrumbó y Kagayama perdió un lugar donde apoyarse, cayendo directamente desde las sombras. ¿Cómo podría ser? Kagayama no esperaba que el Igor destruyera el suelo y lo obligara a salir, y cuando Kagayama reaccionó, ya estaba suspendido en el aire. Esa es la brecha entre tú y yo, tú y yo no estamos en el mismo nivel en absoluto. El Igor negó con la cabeza, la conciencia de la batalla entre las dos personas estaba demasiado separada y ni siquiera podía despertar su interés en peleando con un oponente así. No seas demasiado pequeño, bastardo. Kagayama hizo contacto visual con el Igor, viendo la mirada de decepción en sus ojos, una mirada que atravesó profundamente el orgullo de Kagayama. Pero no había nada que Kagayama pudiera hacer para cambiar. Puff, Kagayama no tenía la capacidad de resistir el viento, por lo que no podía flotar en el aire como el Igor, y se estrelló sólidamente contra el suelo, sus órganos internos fueron afectados por este impacto repentino, y una bocanada de sangre brotó directamente de su boca. No, no se debe permitir que este tipo tenga éxito. Kagayama está decidido a luchar contra el Igor hasta el final, y esto es lo único en lo que no debe retroceder, esta es la última dignidad de Kagayama. Varios pedazos de escombros cayeron, dirigiéndose directamente a la cabeza de Kagameama, y rápidamente se escondió entre las sombras. Por cierto, la gente del gremio Uchiha, Kagayama de repente recordó la información anterior, Uchiha y Naitiluki estaban entrando al campanario, es mejor morir en tus manos si cae en sus manos. Kagayama pensó con odio, tomó una decisión y caminó en dirección al pasillo. El viento que huele a sangre, ¡qué buen sabor! El rostro de el Igor apareció con una expresión de intoxicación, Demon Winwall. La magia de alta presión se expandió y un enorme tornado se levantó sobre toda la estación. ¿Qué es esto? Elusa y Natsu fuera de la estación vieron el muro de viento levantarse repentinamente. El puño de hierro del dragón de fuego. Natsu dio un paso adelante con curiosidad, y su brazo entró en la pared de viento demoníaco, y el viento cortó la mano de Natsu como una espada desde todas direcciones. ¿Qué es esto? Natsu rápidamente retiró su mano. Su brazo se habría destrozado si se hubiera quedado allí un poco más. El rostro de Elusa era solemne. Con este nivel de magia, me temo que hay una batalla en el interior, y esa persona no quiere que otros interfieran. Puede que sea imposible entrar por la fuerza, Elusa miró la marca del cuchillo en el brazo de Natsu y sacudió la cabeza, piensa en otra cosa. Si miras la estación desde la perspectiva de Dios en este momento, la estación actual está separada por un enorme tornado, y en medio del ojo del viento está el lanzador de hechizos Eligor. Vete al infierno con la gente de el gremio Uchiha a arrepentirse. Eligor caminó lentamente por el pasillo, caminando detrás de Kagayama. ¿Qué cantidad de magia? Lucky miró con curiosidad el paisaje fuera de la ventana. Parece que la gente del bosque de hierro está tratando de atraparnos aquí y separarnos. El Uchiha dijo. Kagayama está aquí. ¿Eh? Lucky miró a su alrededor, pero no vio la sombra de Kagayama, y dijo con una sonrisa inocente. Presidente, ¿podría ser que se equivoque? Esconde la cabeza y muestra la cola. El Uchiha golpeó con su puño las paredes circundantes, luego agarró a Kagayama por el cuello y lo sacó de las sombras. Explica tus intenciones, si es morir, la mano de Uchiha ya ya aumentó un poco más fuerte, y Kagayama inmediatamente tosió debido a la falta de oxígeno. Yo, sin malicia. Kagayama luchó por exprimir las palabras de su garganta, y vio los ojos de Uchiha Knight por el rabillo del ojo, y de repente se sintió atraído por el color inyectado en sangre del ojo izquierdo de Uchiha Knight. Rojo siniestro, resulta que tú eres la verdadera potencia, fue sólo entonces que Kagayama descubrió que este hombre aparentemente taciturno poseía una fuerza incluso mayor que el Gaor. Su percepción alcanzó un nivel aterrador, y Kagayama deliberadamente se mantuvo a distancia de ellos cuando se acercó al Uchiha ya, pero Uchiha y él lo vio directamente y lo sacó del espacio de sombra. Incluso el Igor tuvo que destruir el suelo por la fuerza y hacer que su espacio de sombra perdiera su apoyo para obligarlo a salir, y Uchiha Knight lo hizo con sólo un atrapar. La diferencia de fuerza entre los dos se puede ver en esta pequeña acción. Esta es la verdadera potencia, el Gaor. Kagayama parecía haber visto el final del Igor, qué magia tan poderosa, estos ojos. Kagayama de repente pensó en los diez magos santos, ¿eres Kagayama? Uchiha puso una expresión de incredulidad. ¿Es esto una trampa contraproducente? No, vine a ti. Kagayama parecía humillado. El Gaor simplemente nos ve como sus peones, solía ser estúpido y desesperado por él, pero ahora que lo pienso, realmente me siento tan ingenduo, como, originalmente Kagayama se unió al gremio oscuro porque fue tratado injustamente en el gremio ortodoxo, y se unió al bosque de hierro en un ataque de ira. Pero también se identificaba con el bosque de hierro, y en su corazón consideraba a la gente del gremio como sus compañeros, y esas personas eran como hermanos en el corazón de Kagayama. Pero sus ilusiones fueron destrozadas sin piedad por el Igor, y vivió en sus propias fantasías, buscando emociones etéreas hasta que se dio cuenta de su debilidad. Cualquier emoción superflua como la amistad es una mierda, estoy harta, quiero tener poder, ya no quiero estar a merced de los demás. El cuerpo de Kagayama estalló con gran poder en ese momento, rugió y dijo. Me hiciste experimentar esa sensación de cima, resulta que no he descubierto cuál es ese poder. Pero después de acercarme a ti, sentí ese sentimiento familiar, era poder, muy poderoso, mucho más poderoso que cualquier mago que haya visto jamás, y quería tener poder. Interesante. Las comisuras de la boca de Uchiha Knight se elevaron, y una sensación muy extraña fluyó a través del cuerpo de Kagayama, y cuando reaccionó, Uchiha Knight ya había soltado su mano. Ejem, ejem. Kagame matosió violentamente mientras respiraba. Al aire libre por primera vez en mucho tiempo. ¿Estás seguro de que quieres poder? Dijo la voz del Uchiha. Lo quiero, lo quiero desesperadamente. Kagayama dijo con voz ronca, estoy tan débil, que ni siquiera puedo vencer a un mago del nivel de Igor, sé muy bien hasta dónde puedo crecer, y definitivamente no alcanzaré el nivel de un mago de nivela. Por el bien del poder, incluso si vender tu alma a los demonios, ¿no lo dudes? Preguntó Uchiha Yaya. Demonio, ¿qué es eso? Kagayama miró hacia arriba y de repente se dio cuenta de lo alta que era la noche Uchiha frente a él, como un dios mirando desde arriba a un insecto. Su mirada miró a través de la noche Uchiha y vio que el color fuera de la ventana había cambiado repentinamente, volviéndose de un espeluznante color sangre, y una luna de sangre colgaba sola en el cielo nocturno. Kagayama recordó que debería haber sido de mañana, pero era de noche, y Luki detrás de la noche Uchiha parecía estar congelada. El tiempo se detuvo, ¿cómo podría un mago tener tal habilidad? Ni siquiera un mago santo podría hacerlo hasta este punto. Kagayama estaba completamente atónito, recordó las palabras de Uchiha Knight y sonrió impotente. ¿Demonios? Incluso si vendes tu alma a un demonio, es mejor que jugar con él, estoy harto. Mientras Kagayama decía esto, la fuerza de sus piernas pareció agotarse, se arrodilló frente a Uchiha Yaya y extendió su mano. Por favor, dame fuerzas. Los seres humanos, debido a que son débiles, pueden crear tanta impotencia. Un color interesante apareció en los ojos de la noche Uchiha. Y su palma fue agarrada y presionada contra la cabeza de Kagayama, solo déjame ver hasta dónde puedes crecer. Ah, la expresión del rostro de Kagayama estaba distorsionada por el dolor, pero de hecho podía sentir una gran cantidad de magia vertiéndose en él, porque esta magia fue infundida a la fuerza por la noche Uchiha casi sin importar su propia resistencia, y Kagayama sintió que estaba a punto de estallar. Las células de su cuerpo continuaron muriendo y regenerándose, y pronto su ropa se manchó de sangre, pero cada vez que sobrevivió, la fuerza de Kagayama se hizo más fuerte. Después de desmayarse y despertarse varias veces, Kagayama finalmente pudo resistir la fuerza. El sello del hechizo que representa al clan Uchiha nació en el cuello de Kagayama, y Kagayama tocó el hechizo aturdido y pudo sentir la poderosa magia sellada en él. Intenta liberar los sigiros. Dijo Uchiha yaya a la ligera. Bien. Kagayama asintió, cerró los ojos y trató de activar el sello de hechizo con el poder mágico en su cuerpo. HMM, hubo un dolor agudo desde el lugar donde estaba la marca de la maldición, como si hubiera innumerables los insectos roían su cuerpo, pero Kagayama lo soportó, su frente cubierta con una fina capa de sudor, pero su cuerpo cambió, sus pupilas se volvieron rojas, el blanco de sus ojos se volvió oscuro y su cabeza de erizo explotó como una aguja de acero, con una corriente eléctrica fluía débilmente a través de él. Feliz. Las extremidades de Kagayama estaban llenas de poder, y un par de alas canosas emergieron de su espalda, y las alas canosas detrás de él parecían brazos humanos conectados, como mil brazos. Gwangin. Solo el Igor, Kagayama sonrió sediento de sangre, le haré pagar. Ahora, me has dado mi alma y, como contrato, te he dado mi poder, y puedes usarlo. Todos los atributos de la magia en modo sigilo de hechizo. Gracias, Kagayama se arrodilló sobre una rodilla. Aún no sé tu nombre, Noche Uchiha. Uchiha yé dijo a la ligera. Ahora que eres miembro de nuestro gremio, puedes llamarme presidente. Recuerda, has dejado todo atrás en el pasado y ahora eres el nuevo Kagayama. Sí, presidente. Kagayama quedó profundamente impresionado por el encanto de la noche de Uchiha y se entregó a la sensación de poder, que de hecho fue muy útil para Kagayama. Con un destello de luz roja, Kagayama de repente pudo sentir el fluir del tiempo. Y llegó la voz de Uchi. Presidente, tenga cuidado. Mirando al demonio que apareció de repente frente a ella, Uchi rápidamente sacó la llave del espíritu estelar y quiso convocar al espíritu estelar. Espera un minuto, Uchiha naez detuvo a Uchi. Él es Kagayama. ¿Cómo se volvió así? Uchi miró a Kagayama en shock mientras entraba en el modo de marca de hechizo frente a ella, en su mundo, Kagayama se había convertido en lo que era ahora. Es una larga historia, pero estoy miembro de tu gremio de ahora en adelante. Kagayama vio que Uchiha y no quería decir lo que acababa de suceder y rápidamente explicó. Sacó una canción de cuna y dijo, he roto con el Gaor y él va a matar a todos en este pueblo con una canción de cuna. Eso es una locura, ¿no? Lucky se tapó la boca en estado de shock, pero el alcance del sonido de la flauta mágica es limitado. Es por eso que estoy aquí. Kagayama miró a Uchi y dijo. Quería transmitir el sonido de la flauta mágica a través de la radio. ¿Qué piensa, presidente? Lucky frunció el ceño al escuchar a Kagayama decir esto. Y ella parecía una noche Uchiha con una mirada inquisitiva, vamos a darle prisa. Dejemos que los recién llegados lo prueben. Uchiha naez tomó la canción de cuna de la mano de Kagayama, y en el momento en que la canción de cuna fue colocada en su mano, Uchiha naez sintió la magia impresa en ella. Parece que la canción de cuna está lejos de ser tan simple como parece. Los ojos de Uchiha se entrecerraron levemente y le entregó la canción de cuna a Lucky. Puedes tomarla primero, ya que nuestra misión es perseguir a la gente del bosque de hierro, la mayoría de estos miembros han sido derrotados por nosotros, y luego solo tenemos que entregárselos. Déjemelo a mí, presidente. Kagayama rápidamente le dio unas palmaditas en el pecho y dijo, estoy familiarizado con las habilidades de Eligor. Bueno, solo un buen entrenamiento para los recién llegados. Uchiha ya ya le dijo a Lucky, ahora el problema de la escasez de mano de obra en el gremio se puede aliviar un poco y tienes personal bajo el mando del vicepresidente que puede ser transferido. E. El rostro de Lucky mostró una expresión de sorpresa. Eso significa que no tendré que inclinarme en el futuro. Pensando que todavía hay personas que son administradas por ella misma, Lucky no puede evitar ser feliz. Y ahora hay nuevos miembros en el gremio además de Rei Uchiha, quien es la recepcionista. En el futuro, los miembros del gremio aumentarán lentamente. Dijo Lucky alegremente, pensando que el gremio crecería lentamente en el futuro. Lucky comenzó a mirar hacia el futuro. Por cierto, ¿qué pasa con este muro de viento? Preguntó Lucky, tal vez alguien también esté atrapado en la estación. Si rompo el hechizo, lo haré. Después de saber que Lucky era el vicepresidente, Kagayama rápidamente dio un paso adelante y gritó. Levanta, Demon Winwall. El poder mágico de Kagayama emanó de su cuerpo y corrió hacia el Demon Winwall, antes de que el poder mágico de Kagayama fuera muy pequeño y solo pudiera afectar al Demon. Winwall ligeramente, pero ahora el poder mágico de Kagayama se catapultó sobre el Demon Winwall y rápidamente se agitó, sacudiendo el Demon Winwall. Aquí. Al ver que su magia había sido eliminada, el Igor rápidamente descubrió que la fuente de su magia provenía de Kagayama, aceleró el paso y pronto llegó al frente de los tres Uchiha y Asan. Oye, migajas. El Igor los miró a los tres con desdén, e inmediatamente vio que Kagayama lo había traicionado, y escupió y dijo. ¿Crees que si encuentras a una persona de un gremio inferior, podrás luchar contra el tío? Ven. El Igor también se dejó llevar por la ira y lo regañó desesperadamente, y Kagayama lo escuchó y lo recordó en su corazón. Estás muerto. Kagayama no se sintió molesto en absoluto, y después de ver la fuerza de la noche Uchiha y observar el comportamiento actual de Igor, era como un payaso. Presidente, ¿puedo hacer un movimiento? Kagayama lanzó una mirada inquisitiva a la noche Uchiha. Depende de usted comprender los agravios entre ustedes. Después de obtener el consentimiento de la noche Uchiha, Kagayama, que ya se había estado preparando, caminó lentamente hacia el Igor como una bestia hambrienta. Varios. ¿Te atreves a ser presuntuoso frente al tío Ben? El Igor sólo pensó que era un poco gracioso, un general derrotado en realidad se atrevió a ser presuntuoso frente a él, agitó la guadaña gigante en su mano y arrojó algunas palas de viento. La magia del atributo del viento. Kagayama sonrió con desdén, las alas de carne detrás de él batieron y vio dos palas de viento con truenos y relámpagos encontrarse con las palas de viento de el Igor, dispersando directamente las palas de viento de el Igor y volando hacia él. Vals de tormenta. El escudo de viento nació frente a el Igor, y quería tomar la espada de viento de Kagayama, pero al segundo siguiente su escape de viento se dispersó directamente. Espina, la espada de viento se estrelló contra el cuerpo de el Igor y luego explotó, quemando la piel de su pecho. La victoria aún está decidida, y nunca te dejaré escapar. Dijo el Usa. ¿Crees que puedes pelear conmigo ahora? Uchiayaya miró a el Usa, con los ojos llenos de indiferencia, incluso si ustedes, cuentos de hadas, están juntos, ¿qué puedes cambiar? HMPH. El Usa resopló con frialdad, su rostro estaba lleno de falta de convencimiento, aunque al principio la noche Uchiayaya miraba así, el Usa todavía era un poco tímida, pero después de ver la expresión del Uchiayaya en el cielo nocturno, el Usa estaba un poco enojada. Se puso de pie y volvió a cambiarse de ropa. Aunque la armadura más fuerte está rota, el Usa tiene otras armaduras, y mientras el espíritu de lucha no esté completamente destrozado, el Usa nunca admitirá la derrota. El Usa es una persona tan terca en el fondo, siempre que identifique algo, siempre avanzará hacia esa meta hasta alcanzarla, o incluso superarla. El Usa, ¿estás bien? La voz de Natsu llegó en ese momento y dijo con cierta alegría. ¿Adivina a quién conocía afuera? Es Gray, en realidad caminó hasta aquí, no había visto que la fuerza física de tu chico fuera tan buena. ¿Crees que voy a hacer eso? El rostro de Gray ardió un poco, me abandonaste en ese lugar desierto como este, y me costó mucho llegar hasta aquí. Pero eres un hombre de cabello rosado, que ni siquiera puede decirle una palabra de consuelo y sigue burlándose de mí. Gray me miró fijamente. ¿Qué? ¿Quieres pelear conmigo? Natsu lo miró con tristeza. Muy bien, ustedes dos. Dijo Elo, su voz olía a pólvora. El Usa, Natsu y Gray mostraron sus expresiones, aunque los dos normalmente estaban compitiendo, pero cada vez El Usa se acercaba para adaptarse, pero esta vez era tan duro, incluso el tono. ¿Son ellos dos? Natsu miró a Yuya Eluki, es la primera vez que veo a El Usa. Natsu, estas dos personas no son simples. Ray frunció el ceño y recordó. Justo ahora en el tren, Kagayama estalló con una fuerza extraordinaria, pero los dos no hicieron nada en absoluto. Sí. Arpía le recordó. Todos deben tener cuidado, justo ahora la armadura más fuerte de El Usa ha sido destrozada. ¿Qué? Ambos quedaron impactados. Presidente, me temo que su enredo conducirá a una lucha entre los dos gremios. Lucky dijo con cierta preocupación. Nuestro gremio acaba de comenzar, por lo que tenemos un conflicto con el gremio clasificado en primer lugar. Si Fairy Tail quiere ir a la guerra con nosotros, estaré contigo hasta el final. Dijo Uchiha casualmente. HMM, aunque estaba un poco preocupada, solo intenta convocar al nuevo Star Spirit que obtuviste de la mansión de Elba. Lucky pensó eso y usó el Star Spirit para abrir la puerta. ¿Es usted la señorita Lucky? Un traje de sirvienta pequeño y delgado, con cabello color cereza y cadenas en sus muñecas, levantó la cabeza, revelando sus ojos azules. ¿Eh? Lucky dijo con curiosidad, mirando a la chica frente a ella, ¿no soy yo el Valus convocado? No, soy el único. La chica de cabello cereza negó con la cabeza, es solo que mi maestro anterior me pidió que apareciera en esa forma, si no te gusta. La chica de cabello cereza levantó las esquinas de su falda y lentamente se inclinó ante Lucky. Su cuerpo de repente se hinchó y el disfraz de sirvienta de su cuerpo también se estiró. ¿Le gusta el look, señorita Lucky? Dijo Valugo con cara seria. No, no es necesario, Lucky se secó el sudor frío y dijo. La niña aún está más débil y antes parecía demasiado fuerte. Sí, si te gustó así, maestro. La cara de Valuge se puso roja inexplicablemente mientras hablaba. No me llames maestro, suena raro. No sé por qué, tan pronto como Valus llamó así a Lucky, no pudo evitar que se le pusiera la piel de gallina en todo el cuerpo. Entonces te llamaré princesa. Valug pensó que era una muy buena mención y asintió. Si te gusta, si quieres. Lucky se quedó sin palabras por un momento, tenía miedo de que a Valuge se le ocurriera algún nombre extraño, así que no dejó que Valugol cambiara sus palabras. ¿Mago del espíritu estelar? Elusa frunció el ceño. Y le dijo a Gray. Gray, arrastra primero a ese estar espirituizar, y Natsu y yo resolveremos la noche Uchiha. Sí. Originalmente, el equipo de tres personas no tenía un capitán, pero en tiempos de crisis, Natsu y Gray seguirían las órdenes de Elusa. Los tres rápidamente formaron una formación, y Uchiha miró a Lucky, ya que Lucky también quería ayudar, Uchiha Knight no decepcionaría a Lucky. Magia modelada. Gray cruzó las manos. Magia en sus manos, y tan pronto como golpeó el suelo, los cristales de hielo comenzaron a llenar sus ojos rápidamente, y pronto se arrastraron por todo el edificio. No te dejaré escapar. Dijo Gray. Bayogo. Lucky y Valuge le guiñaron un ojo, y este último comprendió de inmediato y pisó ligeramente el suelo, rompiendo los cristales de hielo y escapando al suelo. Corte, el estar espirituizar es realmente una molestia. Gray sabe que el estar espirituizar tiene todo tipo de estar espíritus mágicos, lo cual es realmente difícil de tratar, pero debido a que es un mago que posee un sistema, no una habilidad. Al igual que Gray, su propio poder de combate no es tan alto como el de Gray, una capacidad de ejercitar su cuerpo para mejorar su poder mágico. Mientras se acerque, Gray podrá resolver a Lucky en un instante. Pero Lucky aparentemente también entendió esto y se distanció de Gray y los demás. Red de pesca con forma de hielo. Una red de pesca hecha de cristales de hielo apareció en la mano de Gray. Ja. Maricón. Gray rodó por el suelo un par de veces antes de detenerse, se limpió la sangre de la comisura de la boca y dijo. Tu espíritu estelar es fuerte, pero. Forma de hielo. Ondas. Capas de hielo se apilaron una encima de la otra, formando una enorme ola de hielo que se precipitó hacia Lucky, y Balugor estaba a punto de atacar a Gray para dejar de lanzar hechizos, pero sus piernas estaban congeladas. Maestro. Al ver que Lucky estaba a punto de congelarse, Uchiha ya extendió su mano y un escudo de hielo en forma de copo de nieve flotó frente a los dos, dividiendo la ola de hielo en dos. Vuelve, Balugor. Lucky vio que Balugor estaba congelado y cerró la puerta del espíritu estelar. De repente, con un destello de fuego, el escudo de hielo de Uchiha Knight se hizo añicos en innumerables pedazos, una llama ardiente brotó del cuerpo de Elusa y una espada cortó. Star Spirit abre la puerta. Lucky estaba a punto de invocar un nuevo espíritu estelar cuando llegó la noche Uchiha. Escalera de incendios, fuego extinguido. Llamas que eran más intensas que las de Elusa se precipitaron y la mayoría de los cristales de hielo se evaporaron en un instante. Elusa esquivó el golpe y retrocedió unos pasos. ¿Cómo sabes tanta magia? Elusa parecía desconcertada, el Uchiha había mostrado tanto hielo como magia espacial hasta ahora, y ahora era capaz de controlar el fuego nuevamente. Pero cuando se trataba de fuego, Elusa sonrió, y a su lado estaba Natsu, conocido como el dragón de fuego. Esta llama debería saber bien. Natsu gritó de alegría, su boca se abrió mientras succionaba las llamas hacia su estómago de un solo trago. Olvidé decirte que Natsu es un cazador de dragones. Grae sonrió con confianza y dijo, tu llama no es efectiva contra él, solo se convertirá en su alimento. Espera, Grae. Al escuchar las palabras de Grae, Natsu de repente recordó la llama negra que había tragado, que casi lo mata. ¿Maestro dragón? Luki había oído hablar de la leyenda de los dragones la Yermagi, una magia antigua que era capaz de transformar su físico en atributos de dragón, y fue solo entonces que Luki de repente descubrió por qué a Natsu antes lo llamaban dragón de fuego. ¿Entonces quieres probar a Materasu? Uchiha levantó los ojos, sus ojos se congelaron y de repente llamas negras se encendieron bajo los pies de Natsu. Wow. Wow. Es esto otra vez. Natsu parecía un fantasma al ver Black Flame, la primera vez que veía una llama inextinguible. No intentes usar el mismo truco conmigo una segunda vez. Los puños de Natsu se estrellaron entre sí y gritó, rugido del dragón. Llamas parecidas a dragones surgieron de la boca de Natsu, y el usa siguió la distancia hacia la que volaban las llamas. La noche Uchiha. El ojo de reencarnación del ojo izquierdo de la noche Uchiha dio origen a un remolino, distorsionando el espacio circundante, y cuando el dragón de fuego se acercó a la noche Uchiha, el remolino se tragó directamente al dragón de fuego. Entonces la noche Uchiha estiró su mano hacia el usa que corría hacia ella, y el dragón de fuego absorbido surgió de la palma de Uchiha Knight con mayor poder, y el usa no tuvo tiempo de detenerse, fue golpeado por las llamas y se estrelló contra la pared. El dolor de el usa desapareció. Y la armadura del emperador Ian en su cuerpo también fue levantada. Solo un golpe hizo a el usa completamente ineficaz. Tú también puedes absorber llamas. Natsu se congeló. El gancho de luz roja salió volando de la manga del abrigo de Uchiha Knight y voló hacia el usa, Natsu, Gray y Arpi, respectivamente. Este espacio ha sido congelado por Gray y el gancho de luz roja vuela extremadamente rápido. Antes de que los cuatro pudieran reaccionar, el gancho de luz roja ya había penetrado en sus cuerpos. ¿Qué es esto? El usa intentó sacar el gancho de luz roja, pero con un ligero tirón, la magia en su cuerpo surgió. Efectivamente, la magia y el chakra también son un tipo de energía. Murmuró el uchiha, también había absorbido mucha de la magia de este mundo antes, y era la primera vez que usaba el poder de los seis inmortales para capturar. La magia de otros magos como este. La noche uchiha retiró su mano y el gancho de luz roja de repente enganchó cuatro llamas de diferentes colores de los cuerpos de las cuatro personas. La magia burdeos de el usa, la magia ardiente de Natsu, la de Gray, como su magia, fría como el hielo, y la de Arpi como un fuego fantasma transparente. ¿Qué nos hiciste? La magia de el usa se agotó y ni siquiera podía usar la fuerza para levantar la mano, por lo que sólo podía tumbarse en el suelo, jadeando por respirar. El mana es algo muy importante para un mago, y cuanto más poderoso es el mago, más fuerte es la magia, pero una vez que la magia se disipa, es muy probable que ponga en peligro la vida del mago. Las tres personas y una bestia perdieron su efectividad en el combate a esta manera, y Uchiha Knight miró las cuatro lupes de magia flotando frente a él y las absorbió una por una, y ahora Uchiha Knight también tiene la misma magia y magia que estas cuatro. Gente. Magia de modelado, solución. Uchiha ya cruzó sus manos y la magia se desplegó, rompiendo los cristales de hielo de todo el edificio. Mi magia, Gray pareció entender un poco, su magia había sido absorbida por la noche Uchiha, definitivamente no es magia ordinaria, y no es exagerado decir que es magia perdida, Gray sabía que su lado no estaba agraviado y que su oponente era demasiado fuerte. Después de pensar en esto, los ojos de Gray se oscurecieron y se desmayó, y pudo aguantar un rato cuando se extrajo el poder mágico de todo su cuerpo, la fuerza de voluntad de Gray ya era muy tenaz, Natsu y Arpi ya se habían desmayado, y ahora el USA era la única que se acerraba al cuento de hadas. Presidente, el brillo de sorpresa en los ojos de Uchiha suprimió al trío de Fairy Tail con el poder de una persona, y su propio presidente refrescó su cognición. Por otro lado, Kagayama agitó sus alas y voló hacia atrás, y llegó al dos de ellos con un Eligor magullado e hinchado, y los tiraron al suelo como basura. Presidente, he tratado con el líder del bosque de hierro. Kagayama inclinó levemente la cabeza, su apariencia parecía tranquila, pero su corazón estaba emocionado y sus manos temblaban levemente. Este es un gran poder. Incluso el invencible Eligor debe someterse a este poder. Bien hecho. El Uchiha asintió con la cabeza, átalos a todos y entrégaselos a los defensores de Ivana más tarde, y deja que el consejo los juzgue. Entonces seré el presidente Kagayama miró a Uchiha Knight, que había sido del bosque de hierro. El ejército va a juzgar a la gente del bosque de hierro, ¿qué tiene que ver con los miembros de mi gremio Uchiha? Dijo Uchiha ya. Sí. Kagayama miró al Uchiha con gratitud, esta misión se ha completado con éxito. Uchiha se estiró, puedo regresar y descansar un rato. Los párpados de Uchiha saltaron mientras miraba al cuarteto de Fairy Tail que también había sido atado y arrojado al bosque de hierro. ¿Es realmente bueno traer contigo a la gente del gremio ortodoxo? Poco después de la batalla, los defensores de Ivana llegaron rápidamente al campanario y lo rodearon. Un oficial miró a las tres personas que estaban junto al grupo de cautivos y dijo. Ustedes son, el gremio Uchiha. Respondió el Uchiha, sacando la orden de recompensa anterior y diciendo. Hemos completado la comisión, capturamos al líder del bosque de hierro y matamos a varios de los rebeldes. U, el oficial quedó atónito por un momento, el bosque de hierro del gremio oscuro, que siempre había sido un dolor de cabeza para el consejo, en realidad fue aniquilado, y el oficial sacó la lista y contó el número de personas, y el principal personal buscado había sido arrestado. Hola, somos los antiguos caballeros de la guarnición del consejo. El oficial vio que sólo ellos tres habían resuelto el bosque de hierro, y su actitud de repente se suavizó. Necesitamos llevar a estas personas a la estación y luego liquidar el pago. Por esta vez, ¿podrían venir con nosotros? Uchiha, Kagayama, vayamos a buscar la recompensa primero, no debería ser demasiado baja esta vez. Dado que era para resolver el acuerdo, Uchiha Knight no se negó, y la razón por la que el oficial le pidió a Uchiha Knight y a otros que fueran juntos a la estación fue también para evitar que la gente de Iron Forest escapara. Arriba. El oficial levantó la mano y el ejército detrás de él entendió y detuvo a todos los miembros del bosque de hierro, incluido Fire y Tile Tower. Suéltame. El usa se liberó de la cuerda y arrojó al hombre que intentó tocarla. Ah, espera un momento, soy el usa de Fire y Tile, un miembro del gremio ortodoxo. Las emociones de el usa en ese momento estaban un poco fuera de control, rápidamente respirando, reprimió la ira en su corazón y dijo. En su estado más tranquilo. También estamos aquí para perseguir a Iron Forest, ¿por qué quieres arrestarnos? Sí. Natsu gritó apresuradamente, atrapa a la persona equivocada. Capitán, es el tipo de Fire y Tile. El ayudante del oficial dijo. Directo a la captura. Al escuchar estas cuatro palabras, los párpados del oficial no pudieron evitar saltar, aunque cada vez Fire y Tile puede completar con éxito la tarea, pero cada vez el daño causado es grande, el consejo se queja más, el oficial quiere aprovechar esta oportunidad para aprovechar. De la arrogancia de Fire y Tile, como advertencia a su gremio. No es justo, nos están atando. Argumentó Natsu. Natsu. Muy bien, Natsu. Al ver que el oficial no quería comunicarse con ellos, Elusa rápidamente detuvo a Natsu y la empujó a un rincón. Baja tus brazos. Al oír esto, Elusa tiró su ar. La guarnición de los antiguos caballeros cerca de la ciudad de Ivana. Ahora que se ha anunciado el veredicto, se sospecha que Fire y Tile atacó maliciosamente al gremio Uchiha y obstruyó esta misión. Y será multado con dos millones de Jopta y rebajado su calificación de gremio. Después de que el oficial habló en voz alta el contenido del veredicto, asintió con la cabeza hacia Uchiha Mikoto. Esta vez el gremio Uchiha derrotó al bosque de hierro de un solo golpe, por lo que la recompensa pertenece al gremio Uchiha. Está bien. Lucky no pudo. No puedo evitar dar un suspiro de alivio, esa batalla había destruido una serie de edificios, y causado mucho daño, y había pensado que el gremio sería castigado. Fire y Tile acepta el resultado del castigo del consejo. El USA no dijo ni con humildad ni con arrogancia. A diferencia de la alegría del lado de la noche de Uchiha, la gente del lado de Fire y Tile estaba abatida. La gente de Iron Forest fue encarcelada y Fire y Tile fue castigada, y también le pagaron una cantidad objetiva, y Uchi dijo alegremente. Presidente, esta vez gracias a usted. Barra baja HMM. El Uchiha asintió y sacó la canción de cuna y se la entregó al oficial y dijo. Estos son los bienes robados que hemos recolectado, y dejaremos que usted se deshaga de ellos. Magia prohibida. Canción de cuna. El oficial no pudo evitar sorprenderse, tomó con cautela la canción de cuna y dijo. Esto debe informarse a los superiores y el mago del consejo sellará la canción de cuna. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con Uchiha Knight, y después de recibir la recompensa, Uchiha Knight dejó la residencia de los antiguos caballeros con Uchi y Kabayama. ¿Cómo me pides que te salude? Miraj miró el monto de la multa en el boleto y sólo sintió que tenía los ojos oscuros. No sólo la misión fracasó, sino que también fuiste castigado por el consejo y el presidente no te dejará ir fácilmente. Veo. La expresión de Lusa estaba equivocada. El grupo de Uchiha. Natsu estaba enojado al pensar en lo que había sucedido antes, vamos a ajustar cuentas con ellos. Espera, Natsu. Gray habló, ¿estás seguro de que sólo tú puedes vencer a su presidente? U, Natsu, que originalmente quería alcanzarlo, de repente se detuvo, aunque él y Uchiha ya sólo pelearon dos veces, pero ambas veces. Fueron derrotas, y pagaron un alto precio. Pero ante la idea de ser castigado por regresar a Fairy Tail, Natsu de repente recordó algo. ¿Eso no va a ser castigado por nosotros? Preguntó Natsu, un poco asustado. Miraj dijo con una expresión seria. Ustedes han causado un desastre tan grande esta vez, tal vez vaya a suceder. El impulso de Natsu se debilitó repentinamente y la expresión de Gray estaba un poco equivocada. Muy bien, regresemos primero. El usa apenas se compuso, pero un sudor frío le corrió por la frente. Finalmente me libré de todos estos problemas. El oficial se tocó el sudor frío de la cabeza. Estas personas no son lámparas de bajo consumo de combustible y tengo miedo de causar algunos problemas si me quedo aquí aunque sea un segundo más. ¿Qué debemos hacer con la canción de cuna antes de que vengan aquí los magos del consejo, señor? Preguntó el teniente. Vayamos al almacén. El oficial sacó una canción de cuna, la miró, tomó un sorbo y dijo. Esto también es un problema. Acabo de pasar por aquí y encontré algo tan interesante. Una voz fría llegó a los oídos de los dos, y una persona envuelta fuertemente en una túnica mágica apareció frente a ellos. Dámelo. El hombre habló. ¿Quién eres? Ambos se sorprendieron, y la otra parte apareció frente a ellos en silencio. Los dos dejaron escapar un sonido de sorpresa y el anciano flotó como un fuego fantasmal, luego extendió la mano y agarró las cabezas de los dos. Estallido. Sus cabezas explotaron como sandías y sus cerebros cayeron al suelo. La sangre sabe bien. El anciano tomó la canción de cuna y preguntó con una expresión fascinada. No está mal, un, los ojos esqueléticos en la canción de cuna de repente brillaron y dijo con una sonrisa maliciosa. Poderoso mago, toca esta canción de la muerte. No. El anciano rechazó la canción de cuna y la acarició con sus dedos como garras. Esta no es tu verdadera fuerza. La mano del anciano de repente se puso verde y envolvió la canción de cuna. ¿Cómo supiste mi secreto? exclamó Lulladi, transformándose de la forma original de una flauta a un monstruo de más de diez metros de altura. Ve a matar a esos viejos inmortales. El anciano se burló y su cuerpo de repente se convirtió en murciélagos y se dispersó. La Oksu finalmente es libre, jaja. Lulladi dejó escapar una risa estridente y la gente en el suelo miró con horror al monstruo que apareció de repente. Reúnan a los caballeros. El comandante de la guarnición comenzó a reunir sus tropas. No te interpongas en el camino del tío Ben. Lulladi abrió la boca hacia el grupo, la magia se acumuló en su boca y un rayo de luz salió disparado, golpeando una gran montaña en la distancia. Auge. Toda la montaña fue derribada, y la gente de la guarnición vio esto y huyó en todas direcciones. Frente a monstruos tan poderosos, esa gente común y corriente no quiere ser carne de cañón en vano. El ejército ya estaba derrotado antes de que comenzara la batalla, y Lulladi se rió aún más fuerte. Los humanos no son más que un grupo de personas que anhelan la vida y temen a la muerte. Lulladi caminó en dirección a la ciudad de Kulova, donde se encontraban los presidentes de los principales gremios del reino de Fiorel se habían reunido y estaban celebrando su reunión anual. Y el objetivo de Lulladi es asesinar a los presidentes. El Uchiha y su grupo no habían ido muy lejos cuando de repente el suelo tembló violentamente y Lulladi dijo con sospecha. ¿Es un terremoto? No, es un monstruo. Kabayama se detuvo y miró hacia atrás para ver la canción de Kuna acumulando energía. Ten cuidado. Gritó Kabayama, quien se apresuró a entrar en el modo de sigilo de hechizo, con mana acumulándose en sus manos. Boom, los dos cañones ligeros chocaron entre sí, destruyendo una gran montaña no muy lejos. Originalmente, Uchiha Knight quería irse, después de todo, no era asunto suyo, el monstruo iba allí y a Uchiha Knight no le importaba. Pero sus ataques ya lo han afectado a sí mismo, y Uchiha ya es una persona extremadamente protectora. Voy a arreglar esa cosa. El Uchiha dijo. Dame tres segundos. Después de decir eso, la barra vacía al lado de Uchiha y a ella comenzó a girar, tragándose toda su persona. ¿Qué es esto? Lulladi de repente vio una grieta en el espacio frente a él, y Uchiha y le salió de ella como una parca, miró a Lulladi y lentamente escupió una palabra. 3. Lulladi de repente no pudo controlar su cuerpo y flotó en el aire, y luego pedazos de meteoritos golpearon su cuerpo, y Lulladi fue aplastado con dientes y garras. Bastardo, ¿qué le vas a hacer al tío Ben? Lulladi realmente podía. No entiendo cómo este hombre que apareció de repente se golpeó así de repente. Y... Uchiha Knight ignoró la canción de Kuna, la agarró con sus cinco dedos, y con la canción de Kuna como centro, la tierra circundante se levantó y se cubrió con el cuerpo de la canción de Kuna, y la canción de Kuna quedó clavada dentro y no podía moverse, y en menos de un momento se convirtió en un enorme meteorito. 1. Después de decir estas últimas palabras, Uchiha y a ella bajó la mano del sello, solo para ver que el meteorito voló a la superficie del mar y luego se hundió hasta el fondo del mar. Es mágico. El anciano que estaba observando en secreto quedó desconcertado. ¿Dónde es esto sagrado? El plan había fracasado, y el anciano no tenía intención de continuar con el plan original, solo pudo decir con odio. Macloff, incluso si escapas esta vez. Después de decir eso, el anciano se convirtió en un cuervo y salió volando. Está bien. El Uchiha ya regresó con ellos dos, los miró con la boca bien abierta y preguntó con sospecha. ¿Qué pasa? ¿Qué monstruo tan poderoso? Solo tomó tres segundos. Kagayama tragó saliva en secreto, solo sintió un poco de sequedad en la boca, originalmente cuando estaba en el campanario, pensó que esta era toda la fuerza de Uchiha Knight, pero no esperaba que Uchiha Knight refrescara sus tres vistas nuevamente. La actual noche de Uchiha frente a él equivale a una gran montaña, lo que también hace que Kagayama esté aún más convencido de que pertenece al gremio Uchiha. Sin embargo, Luki se comportó normalmente, abrazó a Uchiha Knight y le dijo. Presidente, usted es tan poderoso. HMM, el rostro de Uchiha Knight cambió ligeramente, y la suavidad en el pecho de Luki contra su cuerpo siempre sintió que algo no estaba bien, pero Luki siguió sosteniendo a Uchiha Knight como si no lo sintiera. Eso es, volvamos primero. Uchiha y Etosio y abrió el pasaje espacial con el ojo de la reencarnación, y al otro lado del pasaje estaba el gremio Uchiha. Luki ya estaba sorprendida por las habilidades mágicas mostradas por la noche Uchiha, y entró pavoneándose, tarareando una pequeña canción. Jeje, he hecho otra comisión. Presidente, quiero aprender esto. Dijo Kagaya mientras miraba al Uchiha con los ojos en blanco. Depende de usted. Uchiha ya no le dijo a Kagayama que la capacidad de abrir pasajes espaciales sólo puede ser utilizada por el dueño del ojo de la reencarnación. En otras palabras, Kagayama debe tener el ojo de la reencarnación primero. Una semana después del incidente del bosque de hierro, el nombre del gremio Uchiha era completamente franco, y el gremio Uchiha era un nombre familiar en Arugión. A medida que su fama crecía, también lo hacía el número de encargos, pero la falta de mano de obra del gremio seguía sin resolver. Estoy tan cansado. Luki regresó al gremio y fue a la recepción a buscar una botella de agua y se la bebió toda, presidente, ¿cuándo vamos a reclutar gente? Es agotador, pero no hay razón para el enfoque del presidente. Kagayama dijo impotente. El presidente también quiere que el gremio tenga personas más poderosas. Después de todo, también dijo que es mejor tener escasez que abundancia, pero hay demasiados rivales. Kagayama miró a la multitud interminable y se desesperó. Je, je, esto también significa que nuestro gremio está prosperando. Rui Uchiha dijo con una sonrisa. Recibí una comisión de clase S aquí, así que puedo ir y ver si hay un candidato adecuado para nosotros en ese lugar. Comisión clase S. Luki no pudo evitar sorprenderse, ahora estaba a cierta distancia del mago clase S, aunque la tarea habitual era agotadora, pero no sería demasiado peligrosa, y el mago clase S. La misión de clase era diferente, y si no tenía cuidado, ella podría morir. No se preocupe, vicepresidente, si el presidente forma equipo con nosotros, podremos completar con éxito incluso las tareas de clase S. Comparado con Luki, que estaba un poco nerviosa, Kagayama parecía muy tranquila. Entonces esta misión dependerá del presidente, Luki y Kagayama formar equipo, ustedes son el equipo más fuerte del gremio. Rui Uchiha levantó el pulgar y los animó, vamos. Solo somos cuatro en Skarnadao, no muy lejos de aquí, y esta vez es una misión ayudar a los aldeanos a deshacerse de la maldición sobre el gremio, se quejó Luki. Uchiha Nai tomó la misión de rey Uchiha y miró su contenido. Isla. El Uchiha hizo una pausa y continuó. La misión viene con cuatro millones de hota y una clave del Zodíaco. Las claves del Zodíaco. Los ojos de Luki se iluminaron de repente, sabiendo que solo tenía cuatro llaves del Zodíaco, y estas llaves eran cosas extremadamente raras, eran muy difíciles de recolectar y era casi imposible recolectar todas las llaves. Este tipo de tarea de poder recoger llaves también es difícil de conseguir. Naturalmente, Luki aceptó felizmente la tarea. En cuanto a Kagayama, también estaba molesto por esos retadores, por lo que podría encontrar una excusa para abandonar el gremio temporalmente, solo con la esperanza de encontrar el talento que a Uchihaie le gustaba allí, para resolver el problema de la falta de mano de obra del gremio. El grupo llegó al puerto de Arrugión. Disculpe, tío, ¿tiene un barco a la isla de carne? Le preguntó Luki a un hombre vestido de capitán. ¿Isla Karna? Cuando el capitán que todavía estaba ayudando escuchó esto, detuvo su mano, miró a Luki con extrañeza y dijo. Esa es la isla maldita, ¿dónde vas a hacerlo? ¿Isla maldita? Luki dijo con cierta confusión. ¿Hay algún mal rumor en esta isla? Oh. La isla Karna es una isla siniestra, y la leyenda dice que todas las noches, una lluvia de monstruos se levanta en esta isla y los demonios se empañan. La isla, y todos los barcos cerca de esta isla están desaparecidos. Es tan horrible. A Luki se le puso la piel de gallina de ira cuando el capitán dijo esto. ¿Puedes llevarnos a Karna entonces? Dijo el Uchi a Nita, simplemente envíanos a Karna sin que tengas que quedarte allí por mucho tiempo. Se pudo ver que el capitán estaba un poco reacio a ir a la isla a Karna, y efectivamente, después de escuchar las palabras de Uchi a Yaya, el capitán negó con la cabeza. No soy solo yo quien no quiere ir, tú ve y preguntar a los demás si te llevarán allí. Después de que el capitán terminó de hablar, continuó ocupándose del asunto que tenía entre manos. Los pescadores tenían sus propias reglas, algunas de las cuales no romperían fácilmente, y el Uchi a no siguió pidiéndole al capitán que los llevara, sino que tomó a Luki y continuó interrogando a los miembros de la tripulación en el puerto, y los rechazó sin incidentes. Presidente, ¿por qué no usa su magia para ir a la isla? Dijo Luki, empujando su dolorida espalda. ¿Qué crees que te estoy pidiendo que hagas con la misión? Dijo la noche Uchiha, dándole a Luki una mirada significativa. ¿Es por la recompensa? Dijo Luki, y fue sometida a un violento escalofrío por la noche Uchiha, el propósito de la misión es entrenarte, mejorar continuamente tu fuerza en el proceso de completar la misión. Y luego convertirse en un mago que pueda hacerse cargo de sí mismo. El proceso de completar la tarea también es una parte importante. Uchiha Knight se puso de pie, ya era tarde a esta hora, y la brisa del mar con olor a pescado soplaba en la playa, y Uchiha Knight la olió y le levantó el ánimo un poco. Si quieres volverte más fuerte, solo puedes confiar en tus propios esfuerzos, ya que no puedes encontrar un barco, compremos un barco e vayamos solos a la isla Karna. Ah, ¿los tres van a la isla Karna? Uno de los pescadores se acercó a los tres y les dijo. —Acabo de escuchar una conversación con varias personas. Originalmente era residente de la isla Karna, pero dejé esa isla y vine a vivir a alugión, ¿qué van a hacer en isla Karna? ¿Qué estás haciendo en la isla Karna? Preguntó el pescador. Somos magos, y vamos allí en una misión. Antes de que alguien pudiera hablar, Uchiha fue la primera en hablar. —¿Mago? El pescador quedó atónito por un momento, y luego, girándose gracias entonces. Cuando Luki escuchó que la otra parte la llevaría a la isla de Karna, una sonrisa de repente se filtró en su rostro. Luego, giró la cabeza. Mirar a Uchiha y a los demás, con el rostro lleno de orgullo, como si fuera todo su mérito que alguien estuviera dispuesto a enviarlos a la isla Karna. Por supuesto, por cosas tan pequeñas, a nadie le importa en absoluto. Caminó hasta el barco sin dudarlo y se sentó en la proa. Rey Uchiha se sentó a su lado, con la cabeza apoyada sobre él. Kagayama también subió a bordo. Inmediatamente después, los pescadores se adentraron en el mar en pequeños botes y pronto se marcharon. La ciudad. El mar circundante estaba en calma y en calma, y de vez en cuando peces voladores saltaban del mar. Mirando la escena frente a él, las gafas de Rey Uchiha revelaban un curioso afecto. Uchiha ya extendió la mano y le acarició la cabeza con un rostro lleno de lástima y miró hacia adelante. «¿Sabías que la isla se llama la isla maldita?» dijo el pescador a la multitud. Debido a que solo Uchi había hablado con él antes, en ese momento, Uchi fue la primera en hablar. «Bueno, he oído eso, ¿por qué la gente lo llama así?» preguntó Lucía. De hecho, Kagayama también estaba lleno de curiosidad sobre esta pregunta. «¿Por qué la gente que vive en esa isla está maldita por el misterioso poder de la isla?» El pescador habló. Después de decir eso, el pescador se subió las mangas y mostró sus brazos a la multitud. El brazo del pescador era como una rama seca. Y estaba completamente negro, como el brazo del diablo del infierno. Al ver esto, los rostros de Uchi y Kagameama cambiaron completamente de color. «¿Qué diablos está pasando?» preguntó Uchi nuevamente queriendo saber más sobre la maldición. Sin embargo, la noche Uchiha nos movió, y mientras todos no prestaban atención, silenciosamente hizo una huella con la mano. Tan pronto como se completó este mudra, una enorme ola de más de 10 metros de altura se levantó repentinamente en el mar en calma y golpeó el barco. «¡Ah!» Uchi enfrentó las enormes olas, por lo que no le importó la pregunta de ahora, y se acerró al bote con fuerza para no dejarse caer. Kagayama fue golpeado por una enorme ola, y él toda la persona rodó alrededor del barco unas cuantas veces, y luego apenas logró agarrar el casco y estabilizar su cuerpo. Cuando los dos estaban tan avergonzados, los dos estaban protegidos por un escudo de energía invisible, cortando toda el agua del mar, sin mencionar ser golpeados por las olas, y ni siquiera las mangas de sus ropas estaban mojadas. Además, al observar la aparición de la noche Uchiha, era obvio que había esperado esta situación durante mucho tiempo. Alimenta. Ahora que sabes que esto va a suceder, ¿no puedes simplemente proteger a tu preciosa hermana y dejarnos en paz? Lo peor es bueno, y es bueno recordártelo, para no pasar tanta vergüenza como ahora. Sin embargo, Luki y Kagayama no tuvieron oportunidad de decir estas palabras, tan pronto como abrieron la boca, una gran cantidad de agua de mar volvió a sus bocas, la noche Uchiha no solo protegió a su preciosa hermana, en una ola tan aterradora, este pequeño bote simplemente no pudo resistirla. Por lo tanto, al comienzo de la noche Uchiha, usó el método del sello para protegerlo, para que el pequeño barco no fuera destruido en una ola tan aterradora. No sé cuánto tiempo tomó, pero Luki y Kagayama sintieron como si hubieran pasado siglos. El barco finalmente llegó a la orilla, pero las olas del mar desaparecieron mágicamente. Los dos yacían débilmente en el suelo, luciendo miserables por el resto de sus vidas. Por supuesto, la noche Uchiha hace esto por sus propias razones. ¿Cómo puede convertirse en una flor próspera sin experimentar viento y lluvia? Esta experiencia es también la experiencia de la noche Uchiha para ellos dos. Después de un tiempo, los dos se sintieron mejor y finalmente se sintieron vivos nuevamente. ¿Falta algo? Dijo Kagayama de repente. Luki solo reaccionó en ese momento y los pescadores que los habían enviado aquí se habían ido. ¿Qué pasa con los pescadores? ¿Se cayeron los pescadores al mar? ¿Morirán? Dijo Lucía horrorizada. Es una vida humana y es una persona amable quien lo ayuda. Si el pescador muriera, sería inaceptable para Luki. No te preocupes, está bien. El Uchiha respondió. No cayó al mar, sino que desapareció de la nada. ¿Desapareciendo en el aire? Luki frunció el ceño y miró a Kagayama a su lado. Kagayama tampoco entendió el significado de lo que dijo Uchiha ya y negó con la cabeza. No lo pienses, él está más seguro que ustedes dos, apresurémonos a ir a la isla. Uchiha ya vio que los dos se habían relajado, así que habló. Con eso, tomó la iniciativa y caminó hacia adelante. Luki no pensó mucho en eso, después de todo, este es un mundo con magia, y cualquier cosa fuera de lo normal se puede explicar. Pronto, el grupo vio una pared hecha de estacas de madera no muy lejos, y estaba claro que se trataba de la residencia de los isleños que viven en la isla. Todavía hay gente viviendo aquí. Gritó Kagayama. Entonces, todos llegaron al pie del muro, y en ese momento, la gente dentro del muro ya había visto la noche Uchiha y el otros, y salieron de la pared. Los hemos estado esperando durante mucho tiempo, hechiceros, y les pedimos que nos ayuden a quitarnos la maldición. Un anciano dio un paso adelante y le dijo al Uchiha y los demás. Uchiha Knight miró a este anciano, y fue fácil determinar que él era el jefe de esta aldea y que tenía el derecho absoluto de hablar. Después de que el jefe de la aldea terminó de hablar, se arremangó. También dejaste que los adultos lo vieran, dijo el jefe de la aldea a la gente detrás de él. Los aldeanos detrás de él también descubrieron la ropa que bloqueaba sus cuerpos, filtrando las mutaciones en sus cuerpos. Da miedo. Lucky no pudo evitar hablar. Uchiha Knight también vio la aparición de este grupo de personas, ya fueran adultos y niños, ancianos y mujeres, todos tenían mutaciones aterradoras en sus cuerpos. En nuestra isla, no sólo las personas, sino también todos los animales se han vuelto así, esta es una maldición demoníaca, espero que todos los magos puedan ayudarnos a ponernos en contacto con esta maldición, continuó el jefe de la aldea. Por la situación frente a ellos, no sólo Lucky y Kagayama se sintieron incómodas, sino que incluso la pequeña Uchiha ya frunció el ceño. De Uchiha Knight le sonrió a su hermana y no dijo mucho. Sé que la razón por la que somos así es porque la luna sobre nuestras cabezas, cada noche, cuando sale esta luna púrpura, nos volvemos así, y este poder también erosionará nuestra conciencia y hará que la gente caiga en la locura. La aldea el jefe continuó. Después de escuchar estas palabras, Lucky y Kagayama finalmente supieron por qué esta tarea fue considerada de clase S, y no pudieron evitar estar cubiertos de un sudor frío, esta es una tarea imposible. Entonces, estamos voy a confiarte la tarea de destruir la luna sobre nuestras cabezas, destruir la maldita magia lunar y hacer que volvamos a la normalidad. El jefe de la aldea continuó. Lucky y Kagayama se dieron por vencidos y destruyeron la luna, incluso si multiplican su fuerza por diez, no podrán hacerlo en absoluto. Tan pronto como el jefe de la aldea terminó de decir estas palabras, la luna, que había estado brumosa hace un momento, ya se había vuelto brillante y la brillante luz de la luna brillaba sobre la isla. Con estas luces de luna, los cuerpos de estos aldeanos frente a todos volvieron a suceder, y todos sus cuerpos se convirtieron en monstruos. Ah, todo el pueblo estaba gritando. Lucky estaba desconcertada. Rey Uchiha también se sintió asustada y se apoyó contra el cuerpo de Uchiha Knight. Tengan la seguridad, sus cuerpos acaban de cambiar y sus mentes todavía están allí. Uchiha ya ya les recordó a todos. Tan pronto como terminó de hablar, los isleños dejaron de gritar y miraron al Uchiha y a los demás con caras de vergüenza. Lo siento, pero cada vez que sale la luna, nos volvemos así. El jefe de la aldea explicó a la multitud. Entendemos esta tarea, la asumimos y es bueno a estar listos para el pago. El Uchiha estuvo de acuerdo de inmediato. Después de decir estas palabras, Lucky miró la noche Uchiha con cara de perplejidad y su corazón se preocupó un poco. Esta tarea es para ellos destruir la luna sobre sus cabezas, lo cual es simplemente imposible de hacer, vale. Ahora, Uchiha Knight se hizo cargo de la tarea con tanta alegría que Lucky no pudo entenderla. El jefe es tan poderoso que puede destruir la luna. Dijo Kagayama con adoración en su rostro. Después de la transformación del sello maldito, a los ojos de Kagayama, se puede decir que Uchiha Knight sigue desomnipotente. Entonces, en este al mismo tiempo, dio por sentado que la noche Uchiha iba a destruir la luna sobre su cabeza, Uchiha le sonrió levemente y no explicó demasiado. Muchas gracias, no dejemos que acabemos con la misma suerte que los que se volvieron locos, había un hombre de nuestro lado que fue influenciado por estos malvados intelectos y mató a su propio hijo con sus propias manos, y luego, él también murió, ¡qué tragedia! Dijo el jefe de la aldea con profundo sentimiento. Después de terminar de hablar, el jefe de la aldea también sacó la foto de la persona que dijo, que era el pescador que envió a todos. Es un fantasma, Kagayama no sabía cómo describir sus sentimientos. Sin embargo, dependiendo de la situación, la noche Uchiha sabía de estas cosas desde hacía mucho tiempo, por lo que después de que el pescador desapareció, no mostró ningún nerviosismo.